¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy estamos en el episodio 2 de Pokémon Platino Nuzlocke. Bien, antes de empezar quisiera decirles que, chicos, se me pasó. Se me pasó y recuerdan que al inicio tenía una partida que no se había... que la había hecho para probar. En fin, lo que sucede es que no me dejaba después grabar, grabar en el juego. Entonces podía guardarlo en el emulador, pero no lo veía igual de cómodo ni tan confiable. Entonces quería primero guardar en el emulador, obviamente, y también guardarlo en el juego como tal. ¿Para qué? Para poder asegurar de que no se pierdan datos por mi culpa. Si se llegan a perder por causa externa a mí, ahí sí no tendría problema. Pero si llega a pasar por culpa mía, ahí sí ya me molestaría un poco. Me molestaría un poquito mucho. Entonces, bueno, hice básicamente lo mismo. Tenemos a el compañero Turwit, quizás no con la misma estadística que nos había tocado en un inicio. Ni siquiera sabía qué estadística nos tocó al inicio, sinceramente, la verdad, no lo sé. Pero bueno, nos tocó neutro y tiene como habilidad de espesura, potencia del ataque tipo planta. Bueno, toda habilidad de un starter. Y bueno, básicamente eso. Quería informarles para que estén al tanto. Quizás no se iban a dar cuenta, pero igualmente me gusta informar de lo que pasa fuera de cámaras. Ajá. Bueno, en fin. Creo que igualmente vamos a volver después a donde la madre. Entonces, podemos volver después. ¿Nos quedamos en que íbamos a subir? Fola, pero qué lentitud. Casi he hecho raíces, mega. Ah, no, ya Fola dice. Pero qué lentitud, casi he hecho raíces, mega. Voy a ver al profesor Cerval para darle una las gracias como tiene que ser. Se me ha ocurrido una idea tremenda. Presta atención. Ok, vale. Vale, vale, te presto. ¿Sabes el lago en el que siempre jugamos? ¿Sabes que dicen que allí vive un Pokémon legendario? Justo lo que he adivinado. Vamos a capturar ese Pokémon. ¿Seguras que el profesor Cerval se prenderá contentísimo? Wow, si la vida fuera así. Y que mira, hay un Pokémon legendario por ahí. Vamos a atraparlo. Mientras estemos juntos, no hay nada que temer. Vamos, vamos, vamos. Vamos a buscar el Pokémon legendario, que es por aquí. Vamos, que es por aquí. Vamos, que es por aquí. Por fin, ya casi estamos en el lago. Prepárate bien, porque vamos a capturar a ese Pokémon legendario. Confía en mí por una vez. Está aquí. Si lo pones hasta en la señal. En la señal lo pones. Wow. ¿Y ese de allí? ¿Y ese de allí? Ok, ok. Vamos a ver. El tiempo que fluye. Un día todo esto será mío. Me llamo Helio. No sé por qué rayos está diciendo su nombre así al aire. Está loco. No lo olvides. Hasta entonces duerme mientras puedas. Pokémon legendario del lago. Ok. Hola Helio. Dejadme pasar. Hacemos a un lado. Ay. Ay, vale. ¿Y a qué ha venido eso? Que tierna es raro. Venga. Mega. Vamos a capturar a ese Pokémon legendario. Kiow. Ah, no. Kiow. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Cielos. ¿Lo has oído, Mega? Era el grito del Pokémon legendario. Estoy segurísima. Venga. Esta es nuestra oportunidad. Es. Espera. Buah. Eh. Ya sabes. Ninguna Pokéball. Pokéball. Ah, verdad. No tenemos Pokébolas. Eh. Sin ellas no podemos capturar Pokémon y llevárnoslo. ¿Crees que el profesor Cerber nos daría alguna si se lo pidiéramos? Eh. Sí. Por aquello que dijo. ¿Te acuerdas, no? Dijo que fuéramos a visitarlo al laboratorio si necesitábamos algo. Bueno, Mega. De hecho. Eh. Quien llegue primero al laboratorio de prueba de arena es el más molón. Ajá. Ok. Está bien. Voy a ver si encuentro objetos. Que por cierto, chicos. Otra regla de Nuzlocke. Eh. Sería no comprar pociones. Eh. Básicamente soy de ese partido de que en Nuzlocke no se deberían comprar pociones. Porque, bueno. Sería mucho más fácil, este. Eh. Comprar pociones y jugar a punta de curar a los Pokémones. Entonces, no sería tan divertido así. Sería más divertido este modo. Obviamente también le pondremos apodos a los Pokémon. Entonces, chicos. Este. En los próximos videos. Eh. Si quieres comentar o. Este. Que alguno de los Pokémones tenga tu nombre. Este. Puedes comentar ahí cualquier cosa. Cualquier cosa a lo loco. Que si yo llego a ver algún comentario. Veo y les digo. Ey. Este. Dale pues. Me digo a mi mismo. Dale pues. Eh. Lo recuerdo para la. Para el próximo Pokémon que capturemos. Bueno. Primer Pokémon de ruta que no podemos capturar. Obviamente porque no tenemos Pokébola. Sería un Bidoof. Me gustaría más un Starly. La verdad. Me gustaría más un Starly. Sinceramente. Este. Este Bidoof. Eh. Como estamos cerquita del pueblo. Vamos a farmear un poquito. Vamos a hacer un placaje. Vamos a hacerle un placaje. Un bonito placaje. Que. Que lo va a dejar. En el. En. En. Eh. A dos golpes más de placajes. Y ahorita vamos a hacerle. ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? En el anterior video falló. ¿Verdad? Eh. En el anterior video. Eh. Este Turwi falló. Este. Este Turwi necesita lentes como yo. Que por cierto chicos. Según el. Mi oftalmólogo. Yo necesito usar lentes. Eh. Todo el tiempo. Y yo. No. Yo no siento que necesito usar lentes. Chicos. A ustedes les pasa también. ¿No? Porque la verdad es que. Yo veo bien. Ahorita mismo. Este. Quizás no. No. No lo sepan nunca. Pero. Este. Yo estoy. Ahorita jugando Pokémon en una pantalla muy pequeña. Porque estoy jugando en emulador de. De teléfono. Entonces no quiero que ustedes vean. Eh. Eh. Los botones extras. Entonces como que. Eh. Como que pongo la pantalla un poquito más compactada. De tal forma de que. Mis controles no estén sobreponiéndose sobre la misma. Para poder. Editarlo posteriormente. Y poder. Ponérselos de la mejor calidad posible. Eh. A mi alcance. Claro está. Entonces bueno chicos. Yo. Yo estoy leyendo bien. Ah. Ya estás aquí. Ven conmigo entonces. El profesor te espera. Claro. A veces tengo que forzar un poquito la vista. Juntar. Juntar mi cabecita. A. A la pantalla. Pero está bien. Todo lo que sea por hacer un buen video. Este es nuestro laboratorio. Entremos. Eh. Ay. Ya ni sé ni que voz es la de Folly. Ni que voz es la de ella. Eh. Quita. En el medio. Quítate en medio. Ah. Eres tu mega. Ese vejestorio. No es que me dé miedo. Pero me tiene los tornillos poco flojos. En fin. Chao. Chao. Madre mía. ¿Qué ha sido eso? Tu amiguito es bastante paciente. En fin. Y yo también. Muévete. Que quiero que este era un Pokémon. Vamos. No me llenes tanta cháchara. Ahora me van a hablar de la Pokédex y todo eso. Chicos. Vamos a pasar esto rápido. Deja que vea tu Pokémon. Veame. Este Pokémon es bastante feliz. Me parece que. Profesor. Bueno. ¿Te gustaría ponerlo? Sí. Sí. Me gustaría ponerle un mote. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar. José. José. Jo. 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 Ahí voy. Ahí voy, chicos. Ahí voy. José. Fin. Vale. Ajá. Es el mote que más te gusta. Es el que le dije. Sí. ¿Por qué no? Cuando os vi a punto de internaros en la hierba alta sin Pokémon me quedé estupefacto. Me dejó atónito que unos críos pudieran ser tan temprano. Pero ahora me acabas de demostrar por un motivo. Bla, bla, bla. ¿Qué tal? ¿Qué broma? No. Simplemente que. No. Simplemente que me está diciendo la chacha. Ahora me va a hablar de Tubwe. Y que ella me está lanzando los perros. Es decir, me está tirando ficha. Me está coqueteando. Me está jalándolas. Mentira. Ok. Soy Family Friendly. Chicos. Ajá. Me va a hablar de la Pokédex y tal. Sí, sí. Yo la utilizaría. Sí, sí. Tú solo dile sí a todo. Como la película Sí, señor. Que básicamente como que era una película que era una persona que estaba obligada a decir que sí. Bueno, no estaba obligada. Si no tomó la decisión. Decisión y la autoobligación. Tenía buena determinación esa persona porque le decía sí a todo. La protagoniza este... ¿Cómo es que se llama este actor? John... No, no es John Travolta. Es Jim Carrey. Ni idea. Pero, en fin. Se llama Sí, señor. La película se encuentra en Netflix. También la puedes descargar en una de estas páginas con películas piratas. Estás promoviendo la piratería. No, no, chicos. ¿Cómo creen? No, jamás, jamás, jamás. Yo no haría eso. Chao, profe. No le entendí nada. Así es como nosotros salimos de clase, chicos. Mega. ¿Qué pasa? Ay, otra vez. Te olvidaste la lonchera. Has obtenido la MT-27. Kimity Gijisa. Kimity Gijisa. Kimity... Ah, retroceso. Retroceso. Creo que retroceso sirve... Es más potente mientras más le caiga bien al Pokémon. Este... Pero bueno, ok. Está bien. Mi Pokémon me odia. Así que no importa. Caray, qué cosas. ¿Será que el joven entrenador... Mega voy a ser tu mentora. No, yo no quiero ser... Yo no quiero que tú seas mi mentora, chica. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo, chica. Está difícil. Ay, ya que la di. Que por cierto, chicos. Este... Creo que me faltó poner los textos un poquito más rápido. Porque lo siento lento. Y como les dije, tuve que repetir el primer episodio. Mucha suerte que me di cuenta en el primer episodio. Gracias a Dios. Este... Mucha suerte. Mucha... O sea, la verdad. Pero no digas Dios, José. Estamos en el mundo de Pokémon. Hay que decir gracias a Arceus. Claro que sí. Ahora. Ahora, vamos a entrar por aquí. Y vamos a comprar unas Pokébolas. Vamos a comprar Pokébolas. Pokébolas. Porque de paso, después... Creo que me tiene que... Que me mandó a hablar con mi madre. Voy a comprar 15 Pokébolas. Claro que sí. Pero... Pero me gane un después de que te va nada más. Yo sé, yo sé, pero... No importa. No importa, chicos. No importa. Si te encuentras con un Pokémon, tienes que lanzar una Pokébol. No hay otra. Ok. Ok. Si un Pokémon pierde todos sus PS... La, 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 la. La, 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 la. No importa. Vámonos, chicos. Vámonos. Creo que tengo que curar a los Pokébolas. A mi Turwig, ¿no? Ok. Vamos a curarlo porque no quiero. No. Una vez me pasó. Una vez me pasó, chicos. Que cuando estaba probando el juego, básicamente, me pasó que no curaba. No sé por qué, pero nunca curaba. Y me metieron una paliza, chicos. Entonces quiero ir un poquito más controlado en estos episodios. Porque, bueno, sé que en cualquier momento la puedo enchabar. Bueno, la puedo liar, la puedo, la puedo, la puedo, la puedo ensuciar, la puedo como, como quieras verlo. Pero puedo, puedo. Entonces, bueno, en fin. Hay que, hay que a veces estar hablando aquí con toda esta peña. Con toda esta gente. Con toda esta civilización. Y bueno. Ah, por cierto, chicos. Les quería decir, este, desde el episodio pasado, vaya. No, hombre. Este, este, ese escalón, desde el episodio pasado, les quería decir que yo quería hacer un... Ay. Uy, casi me voy. Bueno, vamos, 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 vamos. Primer Pokémon de ruta. ¿Quieres más o menos que un... No puede ser. Ay, qué flojera tener un video. Yo quería un Starly. Yo quería un Star Actor. Yo soy fan de Star Actor. Siéndoles totalmente transparentes, chicos. Soy fan de Star Actor. Yo simplemente lo que estoy pidiendo es que no hagas un crítico. No hagas crítico. No hagas crítico. No hagas cri... Y falla. No puede ser. Este turgui desvirolo, chicos. Este turgui no sabe nada. No sabe apuntar. Parece ser que tú vas al baño y como que eres de esos que dejas la tapa manchada. No puede ser. Pero ya has fallado tres bicis. Tres bicis. Un placaje. ¿Cuánto, cuánto, cuánta... ¿Cuánto, cuánto de... Ay, se me va la palabra, chicos. ¿Cuánto de precisión tiene placaje en este juego? Creo que sería 80% porque si tuviera 100% yo ya diría... ¡Guau! ¡Qué birolo eres, amigos! ¡Qué birolo eres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Se viene Bidoof para acá. Básicamente Bidoof es un pupu. No lo quiero. No lo quiero. No me gusta. No lo quiero. Bueno, chicos, este... Como ahorita no tengo ningún nombre que... De persona que quiera que le ponga el nombre a alguno de mis pokémones. Este... Voy a empezar a elegir nombres de mis mascotas, ¿sí? Este es una mascótica... Un perrito que tenía. Que ya ahorita está en el cielo. Que era un puder. Y se llamaba... Bueno, se sigue llamando, pero... Bueno, ya saben, pues. Doki. Yo jamás supe cómo se escribía exactamente Doki. No sé si era con C o con K, nada más. Sinceramente. Creo que era con K. Y nada. Doc. 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 Como el de Discovery Kid. No sé si alguna vez lo vieron. Yo soy Doki. Okie, okie. Mira. Escribí Doc. Ay, no. Bueno, no sé, amigos. Vamos a ponerla con la acá nada más. Y la I. Fin. Bueno, ojalá no te... Bueno, no... Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir. Ya tenemos pokémon en esta ruta. Ruta 1, chicos. Entonces, vamos bien. Tenemos... Podemos capturar a la izquierda, arriba. Que es un pokémon del lago. Ojalá. Uh. Tenemos esa oportunidad todavía, chicos. Tenemos oportunidad de que nos salga un Starly. Sabemos que no podemos repetir pokémon en un Nuzloc, ¿no? Sabemos que si me vuelve a salir un Bidoof, no contaría. Este o no esté vivo el Bidoof que capturé ahorita en la ruta 1. Entonces, es algo bueno. Ajá, chicos. No he terminado de decirles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este... Este... Don't show again. ¿Qué es eso? ¿Vale? No me interesa que esté bajo de memoria el dispositivo. Si se explota, que explote. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir. Vida ya. Un viaje lleno de aventuras. Estoy tranquila porque tu pokémon irá contigo. Y yo tendré que quedarme aquí. Dale, quédate ahí. Es broma, mega. Ah, ok. Ajá, ok. Te estás haciendo la dolida. No me importa quedarme aquí. Estaré perfectamente. Tú sales al mundo y disfrutas. Y si tú conoces lugares nuevos y experimentas nuevas cosas, haces feliz a tu madre. Y me encantaría ver los pokémon que has capturado. Otra más. Mamá de Fola. Siento venir así sin avisar. ¿Está aquí Fola? Ay, pues no. No está. Oh, habrá salido ya entonces. No sé qué hacer. El niño iba por ahí gritando algo de una aventura. Luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. No te preocupes, mega. ¿Verdad, mega? ¿De verdad harías eso por mí? Entonces, ten, mega, con mucho cuidado. Mega obtenía un paquete. Un paquete. Qué chévere. Hasta pronto, mega. Déjame pensar. Conociendo a mi chico. Probablemente habrá ido derechito a Ciudad Jubileo. Bueno, ten, ten. Cuando veas a Fola se lo das. Vale, vale, vale. Ok. Vámonos, pues. Ok. Vamos a capturar el otro pokémon. Todavía tenemos tiempo, chicos. El tiempo pasa volando aquí con esto. Qué locura, chicos. Qué locura. Vamos a ver si aquí decía. Según la leyenda. Legendaria, supongo. No leí completamente, chicos. Estamos en el Lago Brass. Vamos a poder capturar un nuevo pokémon en esta ruta. Vamos a intentar. A ver qué nos sale. Va a... Ya va. ¿Curé? 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 Ah, sí. Curé. Pero bueno. Nos salió un Beedoof. Así que no importa. Escapamos sin problema. Ese no es el primer pokémon de ruta. Primer pokémon de ruta. Que es ni más ni menos. La otra vez tú. Vete de aquí. No te quiero. No te quiero. Vete de aquí. No. Me caes mal. Me caes mal. Pinche castor. Castor fastidioso. No te quiero. Quiero otra cosa. Vamos. Primer pokémon de ruta. Que es ni más ni menos. Salte. Mira. No te mato porque soy... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vámonos. Vámonos tortuguita. Vámonos. Vamos a buscar a otra persona. Vamos a buscar aquí. Primer pokémon de ruta. Quienes más ni menos. Un Stanley. Ahí vamos. Esto sí me gusta. Esto. Esto. Quizás. Creo que la primera medalla. Si no me falla la memoria. Sería un pokémon de tipo roca. Más o menos. ¿No? Creo que sería de tipo roca. Pokémones de tipo roca. ¿No? Lo normalito durante estas generaciones son pokémones de tipo roca. Entonces. Este. Yo diría que sí. Diría que sí. Ajá. Diría que sí. No me sirve el Stanley para este gimnasio. Voy a lanzar una pokebola así para ver si se captura de una vez. No quiero matarlo. No. No quiero asesinarlo. Entonces. Bueno. Vamos a lanzar una pokebolita así. Uno. Dos. Tres. Ahí se quedó. Qué bonito. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Vale. 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 Vamos bien. Vamos bien, chicos. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ok. Por fin. Por fin. Sí. Me gustó. Me gustó esta captura, chicos. Porque la verdad es que tener un Bidoof. Es como un Rattata. La verdad. No, no es que me haga mucha ilusión. Ahorita. Bueno, no importa. Vamos a elegir de nombre. Ya saben que no tengo a nadie todavía. Entonces voy a elegir el nombre de otro perrito mío. Una perrita en este caso. Se llama. Es una Puder. Es contemporánea de Kondoki. Pero esta sigue viva. Y se llama Chiqui. Se llama Chiqui. Bien. Perfecto. 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 Exacto. Pero ya va. Ya va. Me gano. ¿Cuántas mascotas tienes? Tranquilo. Que todavía me quedan. Me quedan varias. Me quedan muchas. Entonces, bueno. No importa. Una Starly. A ver. A ver. A ver. A ver. Podemos derrotarlo. Podemos derrotarlo para que José pueda subir de nivel. Este. Y pueda reventar. Pueda reventar. Este. Ok. 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 Vamos a darle un placaje. Un placaje. Un placaje. Un placaje. Ah, bueno, chicos. Este. No. Ve. Ni vea. Ni sé si al final les conté lo que quería. Pero el Nuzlocke no lo quería hacer con Pokémon Platino. Lo quería hacer con Rubio Mega. Entonces. Pero lo que pasa es que tuve problemas. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste problemas? Bueno. El juego me corre bien en el emulador. Me corre perfecto. Básicamente. Puedo jugarlo si yo quisiera. Pero cuando. A la hora de grabar pantalla. La pantalla me titila. Yo utilizo. El emulador Citra. Para. Para. Para los juegos de Nintendo 3DS. Pero por alguna razón. Ese Pokémon Zafiro. Pokémon Rubio Mega. Este. También para el Zafiro Alpha. Me titila la pantalla. Y quién sabe si me titilará con otros juegos. Porque ahorita mismo. No tengo otro juego de Nintendo 3DS. En el emulador. Pero me resulta. Me resulta. Me resulta. Triste. Por esa razón. Entonces. No quisiera traer un juego. Que se graba. Y que la pantalla está titilando de cada momento. ¿No? Quién sabe que le podría. Que le podría. Yo. Que le podría generar. En la visión. A los que me vean. A los que vean. Ese tipo. Esa serie. Entonces. Quisiera solucionar ese problema. Pero no lo he logrado. Si sabes. Hacerlo. Por favor. Ayúdame. Estoy pidiéndote ayuda. Por favor. Por favor. Y bueno. Vamos a. Tenemos 21 minutos. Vamos a dejarlo por aquí chicos. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por todo. Comparte. Comenta. Dale like. Todo lo que tú quieras. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.